Veamos ahora si Sergio Jarlas sigue sus pasos o queda fuera de la competencia. Sergio Jarlas, ¿cómo estás? Muy bien, doctor Maestro. Bien, en una etapa muy difícil, porque hoy día hay que calificar y descalificar. Me asombraste por tu naturalidad, tu voz tan completa. Y es difícil, son pocos en el mundo que puedan cantar así. Pero tienes muchos límites en estos momentos. Te vi bailando, te escondías. ¿Por qué te escondías? Porque creías que no podías hacerlo. La voz no lo es todo. Tienes que saber mostrar una personalidad en el escenario. Y en una gala tenemos que tener a un artista en el escenario. Yo te miro y... Me es difícil... Poder decirte que no. Estás clasificado, espero que estés en la gala. No, la gracia no tienes que darme la niña. Ahora toca lo más difícil, tú lo sabes, ¿no? Quiero que esto, la preparación, tiene que ser máxima. ¿Ok? Sí, maestro. Gracias. Ay, se me va a decir que no. Yo me está que me va a decir que no, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El asunto del baile, si yo sabía. Bienvenido nuevamente a la etapa final de Factor X. Muchas gracias, Tidia. Muchas gracias. Muchas gracias. Mamá, ¿qué ves? ¿Quién entre los doce? Sí. Sí, ¿qué ves? Ay, que pensé que me iba a quedar. Porque Don Tito primero me dijo que necesitaba mejorar el asunto del baile. Ahí tú lo vayas a ver. Entonces yo dije, ah, yo dije, ándate, me volve. Y gracias a Dios me dijo que sí de puepo. Estoy muy contento, estoy muy contento. Estoy así. No sé, respiro profundo. Siento que tengo mucha felicidad. Entonces, quiero que salga a través del aire. Gianfranco Malincón ya mostró todo su talento en el escenario. Veamos si es uno de los siguientes seleccionados para la próxima etapa. ¿Qué tal? Gianfranco. Tienes una voz extraordinaria. Muchas gracias. El Freddie Mercury que cantaste el primer día, me dejaste con la boca abierta. La parte negativa, que te puedo decir, te has limitado a un estilo. Y eso va en contra tuya. Ahí quedarías como uno de... uno del montón. Me he llegado a una decisión. La decisión es que en las galas no vas a estar presionado. Quedas descalificado de factor X. Que deseo lo mejor del mundo. Continúa cantando. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Maestro. Me lamento mucho. Sí, me dicen algo que esperaba. En lo absoluto. Pero... pero bueno, es una decisión. Lástima nomás por un lado. Siento que... tenía material para flotar como para poder ganar este luto. Voy a seguir avanzando en lo mío de todas maneras. Sin duda. Sin duda. No, si no dejas de cantar. No dejes de cantar porque eres muy talentoso. Lamento mucho que no puedas acceder a la etapa final del programa. Igual. Que te vaya muy bien. Gracias. Me siento con sentimientos encontrados. Un poco decepcionado. Yo creo que se perdió un arma importante. Él para ganar. Si... si la... Si la quiso dejar fuera, bueno. Son sus decisiones. Él es el estratega. Si hubiese sido yo, probablemente hubiese sido distinto. Tito se ha mostrado muy, pero muy exigente. Sepamos qué pasa con Liliana Oliva. Hola. Hola Liliana, ¿cómo estás? Muy bien. Toma asiento. Gracias. Tenemos que hablar. ¿Sí? Dígame. Muy seriamente. Me cautivaste con tu voz. Tu espontaneidad. Ya. Tu sonrisa. Y tu forma de cantar. Yo creo que todo Chile ya te quiere. Te adora. Ahora tengo que evaluar lo negativo también. Tienes una inseguridad musical. Los nervios te comen. También te equivocaste muchas veces. No es fácil de evaluar el talento que existe. Tienes las ganas. Tienes la garra. Tienes la voz. Tienes la voz. Tienes la voz. Te hace falta escenario. Para mí sería... Muy riesgoso tenerte en la gala. Por esa inseguridad. Y por ese motivo me veo en la obligación de eliminarte hoy día de Factor X. Tienes la voz. Tienes la voz. Tienes la voz. Pero muchas gracias. Ya. Bien. Gracias a usted igual. Adiós. Chao. Remento mucho, Liliana. No importa. ¿Qué pasa? Es que no sé por qué me equivoqué. De cuál. De la gracia. Gracias. Muchas gracias a todos. Tenía ganas de ir a la gala igual en el último momento. Pero bien. O sea, yo pienso que cada persona tiene que estar en el lugar de uno. Yo nunca había estado en estas cosas jamás. Pero gracias por la oportunidad. Siento que he logrado muchas cosas. Llegar hasta aquí. Dejar a mi familia. Y bien, un sueño para mí. Soy una dueña de casa. Y tengo experiencia. Pero igual. Siento feliz conmigo misma. Pero en una parte mía igual siente. Porque yo quería estar dentro de la noche. Hasta el momento, Madriela Marchante y Sergio Carlas son los primeros seleccionados para participar de las galas en vivo. Tito Beltrán deberá elegir el tercero de la categoría que saldrá entre Joaquín Aguilar y María Paz Duarte. Joaquín Aguilar, ¿cómo estás? Muy nervioso. Muy nervioso, más que nervioso, muy ansioso porque ha sido un proceso muy largo y de mucho trabajo. Tienes que estar orgullosos del trabajo que has hecho. Primero quería decirte que en el escenario has sido un artista. Has pasado por momentos muy difíciles y así viniste a los talleres a trabajar, de todas maneras. Ese es un punto muy importante en un artista. Como artista, eres bueno. Cantas, pero no sobresales del resto. Nosotros estamos buscando algo especial, como dice la palabra, el factor X. La parte negativa puede ser una crítica. Todavía no encuentras un estilo propio. Tienes llegado a la difícil decisión. Me atreveré a llevarte a las galas. Podrás hacerlo. No nos acompañas a las galas. Estás descalificado de factor X. Quedas clasificado en factor X. Muchas gracias por dar tu beso. Muchas gracias por dar tu beso. Porque es mucho la oportunidad de poder aprender contigo. De poder crecer como artista es lo que más amo. Te deseo lo mejor del mundo. Un placer haberte convencido. Muchas gracias. No me gusta. Adiós. No importa. ¿Qué haces tú? Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Me contento por ti. Tú te lo mereces. Tú te lo mereces mucho. Yo quería quedar contigo. Tú te lo mereces. ¿Qué haces conmigo? Yo te dije que eres la mejor de todas. Joaquín, Joaquín, gracias. Sigues adelante y nada, pues representas a mí también y seguimos siendo amigos como siempre. ¿Y me puedo quedar en tu casa? Obvio que sí, pues si somos amigos, eso no cambia nada. Eso es lo bueno de ti. ¿Qué quiero mucho? Quería ganar, Iga. Eso vine. Pero así es el juego. Pero así es el juego. Así es. Es muy importante para mí. Gracias. 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 Yo soy súper segura de mí misma y de mi arte, pero no sabía. Me tocó salir de las últimas. Estuve súper nerviosa todo este rato. Y llegué a los finalistas. Por fin estoy donde quería. Ahora me toca un camino más difícil, no sé. Pero estoy súper emocionada. María Paz pasó a las galas y se convierte en la tercera representante de Tito Beltrán para la última y decisiva etapa de Factor X Chile. El último cupo lo llenará uno de estos dos participantes. Matthew Wigand y Héctor Núñez esperan nerviosos el veredicto del gran tenor chileno. Héctor Núñez, ¿cómo estás? ¿Qué me siento? Gracias. Matthew, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Lo pienso. Primero que nada quiero contarte de que he pensado mucho en esta difícil decisión. Has elegido un repertorio al cual tú puedes esconder un poco los límites que tú tienes en el canto y en la música. Eso es positivo, pero negativo sería que te cambien ese repertorio y que tengas que hacer otra clase de música. Vamos a recordar un poco de lo que dijo Nidia Caro el primer día, que tienes un corazón más grande que tu voz. Un artista necesita lo que es corazón, lo que es alma, para cantar. No es solamente la voz. Cuando cantaste la primera vez, fue una cosa impresionante. Hiciste bailar a todo un teatro. Nos hiciste bailar a nosotros. Preparar a una voz que ya existe es fácil. Tratar de fabricar una voz que es un poco más difícil. Por eso he decidido de que esa primera presentación me marcó. La segunda ya no tanto. Y la tercera un poquitito menos. Yo vi que cambiaste algo. No sé, todavía no puedo decirte qué cosa, pero tu personalidad y tu ánima cambió. No sé, todavía no puedo decirte qué cosa, pero tu personalidad y tu ánima cambió. No sé, todavía no puedo decirte qué cosa, pero tu no puedes ver.